Para este mundo Amigo que vas a escuchar este mensaje Que vas a escuchar estas alabanzas Es tiempo De buscar al creador, al salvador del mundo A Jesucristo Que pronto viene por su iglesia En esta tarde vamos a Exaltar el nombre de nuestro Dios Y cantamos alabanzas Que dice cuando allá se pase Listo Cuando todo el mundo En aquel día un final Y que el alma eterna rompe en la vida Cuando los llamados Entendan sus celos que al hogar Y que se ha pasado Listo Y ya está Cuando allá se pase linda Cuando allá se pase linda Cuando allá se pase linda A mi no me lo me responde En aquel día se lleva En aquel día se lleva A quien que muerde ya no habrá Y su nombre es salvador Y para que ya no habrá Cuando los llamados Entendan sus celos que al hogar Y que se ha pasado Listo Ayer está Cuando allá se pase linda 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 A mi no me lo me responde Trabajemos Trabajemos con el maestro Desde el alma Que es linda Siempre hablemos de su amor Y fiel bondad Cuando todo aquí pereza Nuestra obra se cierra Y que se ha pasado Listo Listo Cuando allá se pase linda 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 A mi no me lo me dirá Si señor Aleluya Que lindo es el señor Cuando allá se pase linda Dice la Biblia Que todo aquel Que no se haya inscrito En el libro de la vida Será arrojado Al lago de fuego Pero amigo Hoy es el día Para que tu nombre Sea inscrito En el libro de la vida Y no sea Que pases por ese momento Aleluya De vergüenza Hoy puedes venir A Jesucristo Si señor Hay un canto hermoso Que se llama Mi Dios Solo mi Dios Y es que solamente Dios A través de Jesucristo Aleluya Puede cambiar Puede cambiar Nuestras vidas Solamente Jesús Si señor Si señor Aleluya La iglesia peregrina Si señor Aleluya Aquí solamente vamos de pasada Por eso la iglesia Por eso la iglesia es peregrina Y solo se detiene Para predicar Aleluya Gloria al señor Gloria al señor En el cielo Le espera su hogar A llevarle a las bellas Pasiones Junto al río cristalino Más allá Nos veremos Nos veremos En la gloria Nos veremos En la tierra Más allá Donde nos veremos En la gloria Junto al río cristalino Más allá Si señor Hay una tierra Más allá Del sol Si señor Por eso en este mundo No hay cosa permanente Aleluya En este mundo No hay cosa permanente Se acabaron Se acabaron Las penas Y el dolor Los cristianos Nos veremos Adelante En el cielo Nos espera Los cristianos Nos veremos Nos veremos En la gloria Nos veremos En la tierra Más allá Nos veremos Nos veremos En la gloria Más allá Junto a río cristalino Más allá Más allá Que alegría cuando todos estemos junto al río cristalino más allá Dice la Biblia que la ciudad, la Nueva Jerusalén Dice que sus calles son de oro y que su mar es de cristal Aleluya, no hay nada comparable en esta tierra Como esa ciudad hermosa que Dios tiene preparada Para todos aquellos que vengan a Jesucristo La Biblia dice venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados Que yo los voy a hacer descansar Y es que el descanso más glorioso y más precioso Se puede encontrar en Jesucristo Aleluya, hay poder en su nombre Aleluya Si señor, que bonito es conocer a Cristo Si hay alguien que no ha conocido a Cristo Aleluya Dios te conoce Pero es necesario que tú vengas a Cristo Que bonito es conocer a Cristo Aleluya Alabados en el nombre de nuestro Dios Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Que bonito es sentirlo en el alma Es un morro que viene del cielo Una corra que no respetará Y aleluya Siento en el alma Madre de este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Los vires que tengo a Cristo Y los pobres con Dios son políticos La venida de Cristo se acerca La venida de Cristo a este mundo Y esta cerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Que estoy listo y le estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo Ya se está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Los morridos y gritos son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Que lindo es conocer a Cristo, sí Señor No hay cosa más hermosa que estar en Jesucristo, aleluya Hay poder en Jesucristo, sí Señor Gloria a Cristo Jesús Vamos a cantar un canto más, el último Aleluya Vamos a decirle al Señor Que el fin del mundo se acerca ya Y es que hay muchas cosas que están Que están sucediendo Y hay que estar listos y preparados Porque Cristo viene pronto, aleluya Aleluya El fin del mundo se acerca ya, sí Señor Aleluya 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 Sí Señor Aleluya El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está En aquel día andarán las gente Desesperadas por su maldad En el oro y el perfil de dientes Los que plican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llamas No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y siempre aparte la resurrección Querido amigo, no te llamas No hagas duro tu corazón Y siempre aparte la resurrección Y siempre aparte la resurrección Sí Señor Al cielo vuelen todos los santos Los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelen todos los que brindan Y siempre aparte la resurrección 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 Aleluya Aleluya Sí Señor Gloria a Señor para siempre Sí Señor Aleluya Gloria a Jesús Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Bendito sea Dios En esta preciosa tarde Que Dios nos regala Para venir a predicar Su bendita palabra Ese evangelio que cambia La palabra de Dios Querido amigo Querido amigo La palabra de Dios Dice En el libro de Juan Capítulo 3 De su versículo 19 Relata la palabra de Dios Querido amigo Dice que la luz Vino a este mundo La luz es Cristo La luz Es Jesús Querido amigo Dice la palabra de Dios Que la luz vino a este mundo Y esa es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Bendito sea Dios Aleluya Querido amigo Y esa es la condenación Que los hombres Se han inclinado más Al pecado Se han inclinado más A la maldad Se han inclinado más A la inmoralidad Bendito sea Dios Y esa es la condenación Que los hombres Le han dado La espalda a Dios Que toda La familia Humana Querido amigo Han amado Más las tinieblas Aman más El alcohol Aman más La droga Aman más La lujuria Aman más La idolatría Aman más Las tinieblas Bendito sea Cristo Jesús En esta tarde Y esa es la condenación Que aquella luz Verdadera Esa luz que cambia La luz que restaura La luz que da vida Vino a esta tierra Bendito sea Dios Esa luz es Cristo Esa luz es el Salvador del mundo Él es el camino Él es la verdad Bendito sea Dios Querido amigo Hubo una ciudad Llamada Sodoma y Gomorra Que allí Querido amigo Reinaba la maldad Reinaba la inmoralidad Pero un día Dios Decidió mandar fuego Por tanta maldad Alabado sea Cristo Querido amigo Y estos son los tiempos Que estamos viendo Toda la humanidad Se ha corrompido Y esto nos da una señal Que Cristo viene Esto nos da una señal Por tanta inmoralidad Por tanta perversión Alabado sea Cristo Jesús Querido amigo El hombre piensa Que nunca se va a morir El hombre piensa Que es eterno El hombre piensa Que va a vivir Toda una vida Toda una eternidad En esta tierra En lo que menos piensa La humanidad El ser humano Piensa En tantas cosas Que el mundo Le ofrece El hombre piensa En las tinieblas Pero menos en Dios Alabado sea Cristo Jesús en esta tarde Bendito sea Dios Pero esa es la condenación Que un día Estos libros Van a ser abiertos Y dice la palabra De Dios Querido amigo Que los que no estaban Inscritos En el libro De la vida Fueron lanzados Al lago de fuego Fueron lanzados Al infierno Fueron lanzados A ese lago eterno Donde la sufre El fuego Es por toda una eternidad Y ahí va a ser el lloro Y el crujir de dientes Pero ya va a ser tarde Porque han despreciado El regalo más bello Han despreciado a Cristo Y le han dado la espalda a Cristo Alabado sea Dios Solo es de ver alrededor Como se ha incrementado La maldad El odio La avaricia El adulterio Las fornicaciones Los robos La mentira Bendito sea Dios El hombre Querido amigo Se ha corrompido Padece de una enfermedad La cual no tiene cura Bendito sea Dios Querido amigo Un dolor de cabeza Lo puede quitar Una Tylenol Un dolor de estómago Lo puede quitar Cualquier medicina Pero hay una enfermedad Que no hay ni una medicina Querido amigo Que pueda solucionarlo Y ese Querido amigo Esa ansiedad El alma El alma Nadie la puede sanar Eso solo lo puede sanar Cristo Ese vacío Solo Cristo Lo puede llenar Querido amigo Hay cosas Que se pueden solucionar En esta tierra Porque Dios Le ha dado sabiduría Al hombre Dios le ha dado sabiduría A los mejores doctores La ciencia Se ha Ha crecido Se ha incrementado Ha evolucionado Querido amigo Pero también La maldad Querido amigo Y la medicina Puede curar Cualquier cosa Cualquier dolor Pero querido amigo La enfermedad Del alma La cura Por el alma No hay medicina Que la pueda sanar En esta tierra Esa medicina Querido amigo No se encuentra En cualquier farmacia No se encuentra En cualquier hospital No se encuentra En cualquier clínica Esa enfermedad De la cual Padeces Esa es una enfermedad Terrible Porque Jesucristo Dijo Que todos Los malos deseos La avaricia Salen del corazón Del hombre Salen de su interior La avaricia El odio El rencor La maldad Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios La arrogancia La altivez La vanidad Todas esas cosas Corroe El alma Del ser humano Esas cosas Dañan Querido amigo Y esa es la condenación Querido amigo Pero hay alguien Que puede quitar Y puede lavar Y puede limpiar Esa alma Dañada Esa alma Y alabado sea Su santo Y precioso Nombre En esta tarde Querido amigo Así te laves Con lejía Jamás Podrás Podré limpiar Tu pecado Jamás Podrás Limpiar La maldad Que hay Y corroe Al ser humano Bendito sea Dios Hay un infierno Y el mundo No cree El hombre cree Muchas cosas De este mundo El hombre cree En los pensamientos Humanos El hombre cree Cualquier literatura Barata El hombre cree Cualquier libro Hecho por un hombre Pero déjame decirte Este libro Está hecho Por el poder Del Espíritu Santo De Dios Y aquí se encuentra El GPS Este es el camino Que te lleva al cielo Este es el camino Que te conduce a Dios Aquí se encuentra En estas sagradas Escrituras Se encuentra El mapa Para poder llegar A Dios Bendito Sea su nombre En esta tarde Alabado sea Cristo Él traía una misión Él se llama Jesús Él se llama Emmanuel Dios con nosotros Él traía una misión Y traía un mensaje Un solo mensaje Un solo mensaje La Biblia se resume En un solo mensaje Él es amor Jesucristo es amor Jesucristo te ama Con amor eterno Con amor eterno Te he amado Él te quiere llevar Él te quiere llevar Él te quiere llevar Él te quiere llevar A la patria celestial Y Él se llama Cristo Es su Señor nuestro Aquel que murió Y resucitó Y al tercer día Se levantó Con poder Y con gloria Alabado sea su nombre En esta tarde Bendito sea Cristo Te alabamos Señor Jesús Es una bendición El venir a este lugar Y predicar Y predicar la bendita palabra El edificio no te puede salvar La religión no te puede salvar Ni tampoco te puede perdonar Ningún muñeco te puede perdonar Ningún palo te puede oír Querido amigo Ni este predicador Te puede salvar Ni tampoco te puedo perdonar De tu pecado y de tu maldad Pero si Yo conozco uno Y Él es grande Él es todopoderoso Él es el creador de los cielos Y de la tierra Él es Jesús Él es el Rey de Reyes Él es el Señor de Señores Él es el Salvador Él es el que viene Él es el que salva Él es el que perdona Él es Jesús Él es la verdad Él es la vida Él es el buen pastor Él es la puerta Él es la vida verdadera Él es el Rey Él es el Dios todopoderoso Él es el creador de los cielos Y de la tierra Él es el alfa y el omega Bendito sea su santo Y precioso nombre Alabado sea Cristo Jesús Querido amigo No hay otro camino El camino es Cristo Él es el camino Jesús el Cordero de Dios El que quita el pecado El que purifica Bendito sea su santo Y precioso nombre Y precioso nombre Dios es bueno Y para siempre Son sus misericordias Y su bondad Su gracia Su gran amor Querido amigo El hombre Ha despreciado la luz El hombre ha despreciado a Dios El hombre le ha dado la espalda a Dios Y esa es la condenación Que han desechado a Dios Y han creído en las fábulas Han creído más en la mentira Han creído en lo que el hombre le dice El hombre cree En tanta basura El hombre cree en toda la basura Que el diablo le dice Y rehúsa A creer en la verdad Y dice la palabra de Dios Que el que rehúsa a él No verá la vida Él dice en su palabra Que verá la ira de Dios Que la ira de Dios Está sobre su cabeza Así dice la escritura El hombre piensa Que nunca se va a morir El joven piensa Que nunca se va a morir Ahorita actualmente En este momento Que he predicado En todo el mundo Por lo menos Tendré algunos 15 minutos De estar predicando Unos 20 minutos ¿Sabes cuántas personas Han muerto ahorita? Desde el momento Que yo comencé a predicar Querido amigo En estos 20 minutos Que han pasado De predicación Han muerto 20 personas En el mundo Cada minuto Cada minuto Muere gente Cada segundo Muere gente Alabado sea Cristo Jesús El sabio Ve el mal Y se aparta Dice la palabra De Dios Si escucharas Hoy mi voz No endurezcáis Vuestro corazón Creed en Dios Creed en mi Dice la palabra De Dios Que en la casa De mi padre Muchas moradas Hay Querido amigo Hay una morada Celestial La cual espera Por ti Hay una morada Él dice en su palabra No se turbe Vuestro corazón Creed en Dios Creed también En mi En la casa De mi padre Muchos Moradas hay Querido amigo El día de ayer Querido amigo Predicaba yo En mi trabajo A una gran multitud De trabajadores Y estaba hablando De Jesús A las 6 y 45 Cuando de repente Un joven De 23 años Cayó fulminado A mis pies Querido amigo Y estaba hablando La palabra En ese momento Un joven Cayó Querido amigo La muerte Llega En cualquier Segundo La muerte Te puede llegar En cualquier Minuto La muerte Te puede visitar Hoy La muerte Te puede llegar El día De hoy Por la noche Tú no sabes Si vas a llegar Mañana Y que triste Y doloroso Será que el día Que parte De esta tierra Y te vaya Sin Cristo Que será De tu alma Por haber Despreciado A Dios Por haber Haberte Preocupado Por otras Cosas Menos De Dios Has invertido Tu tiempo En otras Cosas Menos En Dios El Tador De la vida El que Te ha Largado Los años El creador De los cielos Y de la tierra Querido amigo La muerte Te puede llegar Hoy En cualquier Segundo Pero Dios No quiere La perdición Del hombre Dios No quiere La perdición De tu alma Dios Quiere salvarte Dios Quiere Darte Vida Dios Quiere Perdonarte Por medio De su hijo Jesús De Nazaret Bendito Sea Su nombre Alabado Sea el Rey Que triste Me imagino La tristeza De Jesús Cuando dijo Estas palabras Así como Mi corazón Me Me arde Ya me imagino Jesús Aquel día Cuando él Dijo Esas palabras Que la luz Había venido A este mundo Así cuando Él dijo Que él Había descendido Del cielo Pero los Hombres Amaron Amaron Las tinieblas Amaron La oscuridad Amaron Más A este Mundo Y le dieron La espalda Al creador De los cielos Y de la tierra Pero hoy Hoy Dios Te viene A recordar Que él Te ama Querido amigo Hoy es el día El mañana Es incierto Venido luego Y pongámonos A cuenta Yo soy La luz Dijo Jesús Y el que A mí viene No andará En tiniebla Sino que La luz De Cristo Te alumbrará La luz De Cristo Alumbrará Tu sendero Alumbrará Tus pies Lámparas A mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino A mi caminar Hemos predicado La bendita Palabra de Dios Querido amigo Antes de que sea tarde Ven a los pies De Cristo Si hay alguien En este lugar Que desea Una oración Si hay alguien En este lugar Que desea Venir a Cristo Jesús Alabado sea Cristo Jesús No voy a ser más Insistentes Todavía quedan Hermanos Que van a predicar La bendita palabra Dios te bendiga Amén Y amén Gloria a Dios Gloria a Dios Si Señor Gloria a Jesús Para siempre Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Si Señor Aleluya Poder en Cristo Que adormen la luz de Jesús Y feliz Y feliz para siempre Será Si en verdad Le quisieres Tener Al divino Jesús Que te espera Tu buen salvador Ven a él Ven a él Que te espera Tu buen salvador Si Señor Ven a él Antes de que sea demasiado tarde Si enfermo te sientes morir Él será tu buen salvador Él será tu doctor celestial Y hallarás en su sangre también Medicina que cure tu mar Ven a él Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador. Ven a él, ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador. Ven a él, que te espera tu buen salvador. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ya se acercó. Sí, Señor. Aleluya. Trigo soy. Trigo soy, dice este canto hermoso. Aleluya. El granero del Señor. Ya se acerca, ya se acerca la cosecha ya en el cielo. En los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Trigo soy, trigo soy, trigo soy. Y aparece el que contempla mi Jesús. Ya parece que contemplo a mi Jesús, admirando su labor, su labor, gozándose en la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su gran héroe yo voy. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su gran héroe yo voy. He decidido, aleluya. Y si me llaman, el aleluya, y si me llaman, el aleluya, yo vuelvo atrás, yo vuelvo atrás. Yo sé que Cristo viene, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, y aquel que esté preparado, se irá con él para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, 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 subiendo y no para abajo. Mi alma volará, mi alma volará al son de las trompetas Mi alma volará, mi alma volará al son de las trompetas Mi alma volará y ya no hay belleza, ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Aleluya, gloria al Señor Y de esa manera dejamos a nuestro hermano predicador, hermano Fidel Que va a predicar la palabra del Señor No te desconectes amigo, sigue escuchando Edifícate con la palabra del Señor Porque la palabra de Dios es vida, es eficaz Alabado sea el nombre de nuestro Dios Aleluya, gloria a Dios Bendito el nombre de Jesucristo Dios le bendiga hermanos y amigos en este día Dios le bendiga a cada uno de ustedes Que camina a estos alrededores Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo En realidad que este mundo es un gran puerto Como se escribiera un hermano en El Salvador Escribió un canto que se llama El Gran Puerto Y él en ese canto dice que así como en un puerto Unos barcos se van y otros vienen Este mundo así es En el mismo hospital donde están naciendo muchos niños Está muriendo un montón de gente Y ahora mismo que nosotros estamos predicando aquí Hay una estación de autobuses por aquí Y está llegando la ambulancia, los bomberos Quizás alguien se está muriendo, no sabemos qué pasa Pero la verdad es que la muerte puede sorprender a cualquiera En cualquier momento Lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte Lo que usted necesita para morirse es que esté vivo Y si usted anda caminando y está respirando Tiene vida y crea que un día Usted tendrá que morir, lo quiera o no Pero aquí lo importante no es si va a morir Ni cuándo va a morir Lo importante es que usted se pregunte Si usted está listo, está preparado Para que llegue ese momento Porque si usted no se ha preparado Se va así como está, sin Cristo, sin Dios, sin fe y sin esperanza Su destino es un lugar horrible El castigo eterno Jesucristo habló más del infierno que del cielo Él dijo que allá será el lloro y el grujir de dientes Las tinieblas de afuera Donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga Eso es lo que Cristo habló Un lugar tan tenebroso que un rico que murió Que vivió en deleite, vivió en pecado, en parranda Vestiéndose bien Bueno, no habían carros en aquel tiempo Pero quizás tenía buenos camellos, buenos caballos para transportarse Pero cuando lo sorprendió la muerte Se encontró en el Hades, es decir, en el infierno Y allá en el infierno Él hubiera querido dar toda la riqueza Todo el dinero por un poquito de agua Le gritaba a Lázaro en el infierno Que mojara la punta del dedo Y mojara su lengua con agua Porque estaba atormentado en aquella llama tan terrible Y no es por un momento, mi amigo Es por toda la eternidad Es para que usted se detenga Haga un alto en su camino Y usted medite cómo está su vida con Dios Porque nosotros hacemos tiempo para todo Tenemos tiempo para cualquier entretención Para cualquier situación que nos llegue en la vida Pero a veces la gran mayoría se olvida de Dios Se olvida que un día tendrá que partir de este mundo Se olvida que tendrá que partir a la eternidad Y tendrá que entregarle cuentas a Dios La Biblia dice que todos compareceremos ante el Señor Y Él nos pedirá cuenta de lo que hayamos hecho Mientras hayamos vivido en este cuerpo Sea bueno, sea malo La Biblia también dice que vendrá la hora Que cuando todos los que están en los sepulcros Oirán la voz del Hijo de Dios Y los que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida eterna Y los que hicieron los malos A resurrección de condenación Tormento eterno Esto no lo digo yo Lo dice la palabra de Dios Y la palabra de Dios es viva y eficaz Este libro que se llama Biblia Contiene la palabra de Dios La Biblia dice Sea todo hombre mentiroso Solamente Dios es veraz Y Él es la verdad Cristo dijo Yo soy la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí La Biblia dice que por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Todos, todos hemos pecado Dice que todos nos descarriamos Cada quien se fue por su camino Mas el Señor cargó el pecado De todos nosotros sobre Cristo Dice que Él fue inmolado En la cruz del Calvario Él fue molido por nuestros pecados Pero que tenemos que hacer nosotros Reconocer que somos pecadores Que hemos pecado contra Dios La Biblia dice Que no hay justo ni a un uno Nadie puede decir No, yo estoy un angelito Yo estoy justo delante de Dios Y a mí solo alitas me hacen falta para volar Nadie, nadie Entonces Cristo no hubiera venido a morir en la cruz Pero más Cristo vino a morir por nosotros Dice que Él es la propiciación por nuestro pecado Él vino a pagar nuestra culpa Nuestro pecado Pero esto no es automático mi amigo Hay que recibirlo Hay que poner toda la fe Toda la confianza en el Cristo maravilloso Que descendió del cielo Y allá en la cruz del Calvario Él derramó toda su sangre Para que todo aquel que crea en Él Para que todo aquel que ponga su fe y su confianza en Él No se pierda Más tenga la vida eterna Y que lindo será aquel momento Cuando el Dios de la gloria Nos diga a nosotros Dice Bien, buen, siervo y fiel Entra al gozo de tu Señor Pero que terrible será Aquellos que hicieron caso omiso Que cerraron el oído Cerraron su corazón Para no escuchar la palabra de Dios No creer en Él Ahí será terrible Porque la Biblia dice Que habrá un día Aleluya Que los libros van a ser abiertos Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida Será lanzado al lago de fuego eterno ¿Será que eso quieres para ti mi amigo? No lo creo No lo creo No creo que usted Quiera ir a la condenación Nadie quiere ir a la condenación Hay algunos Que de verdad el diablo los tiene cegados Los tiene engañados Sí, sí Hay algunos que sí Yo me he encontrado con personas Que dicen que sí Ellos van a ir al infierno Y que están conscientes De que el diablo se los va a llevar Y que quieren ir a acompañar al diablo al infierno Pero yo creo que no se han detenido No se han puesto a investigar Que es el infierno Que es el infierno El infierno es el lugar de tormento Son las prisiones eternas Y el Señor Jesucristo habló La palabra de Dios dice Que el camino de los entendidos Es hacia arriba Donde está el Señor Pero más los necios Los insensatos El camino es para abajo Donde está el Seol Es decir Donde está el mismo infierno La Biblia dice Que unos rebeldes Que se rebelaron contra Dios Se rebelaron contra Moisés En el desierto Y Moisés Vio cuando aquellos Se los tragó la tierra Y dicen que descendieron vivos al infierno Descendieron vivos al Seol El infierno está En el mismo corazón de la tierra Hay La ciencia médica dice Que han habido Científicos que han Excavado Por ejemplo en Rusia Hay experimentos De que han excavado Kilómetros de profundidad Hacia lo profundo de la tierra Y ya no han podido Seguir excavando Por el gran calor Que sale de la tierra Los mismos volcanes Cuando hacen erosión Y sale fuego incandescente Son los respiraderos del infierno Cuantos lugares hay en el mundo Que se les conoce Como la puerta al infierno La puerta del diablo Y cuantas cosas le ponen Esto es una gran realidad El mundo espiritual Mi amigo Es tan real Como el mundo físico La diferencia es que El mundo físico Usted lo puede ver Lo puede tocar El mundo espiritual Usted no lo puede ver Pero porque usted no lo vea Y no lo pueda tocar No quiere decir Que no exista Eso es real El infierno es real Cristo vino A morir Por todos los pecadores La Biblia dice Que no hay justo Ni a un uno No hay nadie Y a las personas Cuando se les habla Del Evangelio Quizás el enemigo De nuestras almas Que el Señor lo reprenda Le dice a la mente No Tú no eres tan malo Tú no le haces mal a nadie Mira tú eres bien portadito Calladito So humilde Le dice el diablo Pero sin Cristo Con toda esa humildad Con toda esa sinceridad Se va a ir De lo mismo a la condenación Es que lo que Lo que va a permitir Que usted vaya al cielo No es lo humilde No es lo buena gente Que usted sea No es que si usted Tiene a Cristo Si usted Se ha arrepentido Y ha aceptado a Cristo Las buenas obras La humildad Y todo eso Vienen después Que usted haya aceptado a Cristo Para que le cuenten Como buenas obras Y Dios las escribe En un libro Y por las cuales Dice Dios Que usted Va a recibir recompensas Usted va a recibir galardones Pero la salvación No se gana con mérito La salvación Usted no la puede ganar Por buenas obras Por lo buena gente Que usted sea No La salvación Solamente hubo uno Que la pudo comprar Y este se llama Jesucristo Él sí Porque Él fue santo Fue perfecto Sin mancha Él nunca pecó Y Él sí Murió por nuestros pecados Dios bendiga a este muchacho Que está aceptando a Cristo En este momento Bendito el Señor Que bueno fuera Que todos los que escuchan La palabra en este momento Se acerquen A este lugar A esta esquina Y vengan A recibir a Jesús En sus corazones Para que Dios los perdone Y su nombre Este inscrito En el libro de la vida Que bonito es Cuando usted se Se presenta a un lugar Y usted dice Yo me llamo Julano de tal Y empiezan a buscarlo Y ahí lo encuentran En la computadora Ahí está todo su expediente Que bonito verdad Pero cuando usted Necesita un documento Importante O es importante Lo que usted va a hacer Y usted dice su nombre Y lo empiezan a buscar Le dicen No Señor Usted no está aquí Y la gente empieza a enojarse Empieza a zapatear Empieza a murmurar Y quizás trata de insultar A la persona que está ahí Pero su nombre no se encuentra Y eso es aquí en la tierra Imagínense en el cielo Cuando usted se presenta Y que sabe Que no hay retorno a la tierra Una vez que usted Voló de este mundo No tiene regreso Usted se encontrará En la eternidad Por eso mi amigo Dios le ha dado a usted Cinco sentidos Dios le ha dado a usted Inteligencia Le ha dado a usted Una conciencia Para que usted medite Lo bueno y lo malo Y es usted Que va a decidir Hoy aquí en su vida Mientras usted tiene Juicio Cuando usted tiene Salud Cuando usted está sano Usted es que va a decidir A donde quiere ir A vivir la eternidad Si al infierno Alejado de Dios Por toda la eternidad En el lugar castigo En el castigo eterno O en las mansiones celestiales Las cuales dice la palabra Que el Cristo de la gloria Fue a preparar La Biblia dice que Cosa que ojo no ha visto Ni ha subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado Para los que le aman Mi amigo Quiero informarle Que la Biblia dice Que usted es pecador Lo quiera reconocer usted o no La Biblia dice Que todos nacemos Con ese mal Con esta naturaleza Pecaminosa Caída Pero no se preocupe Que por eso Cristo vino Para darnos vida Para darnos vida En abundancia La Biblia dice Que el enemigo De las almas Ha venido Para matar Robar y destruir Que roba La paz La tranquilidad Que destruye Su vida Su matrimonio La familia La paz Cuantas cosas Destruye el enemigo Todo Si el diablo Hay algo que odia Y esas son las almas De los seres humanos Pero así como el diablo Odia A los seres humanos Que quiere verlos perdidos En el pecado Quiere verlos destruidos En la droga En el alcohol Perdido El diablo quiere que Las personas se maten Se suiciden Se estiren de los edificios Chocan en los carros Que se metan droga Que se metan licor Que se mueran Eso es lo que quiere el diablo Por eso Jesús dijo Que el vino para matar Robar y destruir Y engañar Porque el es mentiroso Es el padre de las mentiras Mira que bonito Se disfraza el diablo Que el señor lo reprenda Mira nomás Esos anuncios En la televisión Como te presentan La cerveza Como te presentan El tequila Como te presentan El licor Con estas mujeres bonitas Bailando allí Presentando bien bonito Que están en las discos Que están en las playas Y presentan a las mujeres Semidesnudas allí Y el hombre pensando así Pero mira El que anda borracho Alcoholizado en la calle Que lo van a querer Las mujeres Mentiras No lo quieren Ninguna mujer Quiere estar con un borracho Pero ves como engaña El diablo Para inducir a las personas En el precipicio De las drogas En el precipicio Del alcoholismo Pero una vez que la persona Se encuentra allí Solamente hay uno Que puede ayudarle Ese es Cristo Ese es Jesús Solamente él puede romper Esas cadenas Solamente él puede Amén Romper esas ataduras Que el enemigo ha puesto Son cadenas invisibles Con los ojos físicos Yo no las puedo ver Ni tú mismo las puedes ver Toda persona intenta Intenta y quiere Y no puede salir Pero el Señor Jesucristo Dijo clama Clama a mí Y yo te voy a responder Y te voy a enseñar Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Cuando te encuentres Allá en la tormenta Cuando te encuentres En la tempestad Como se encontraron Los discípulos Cuando estaban cruzando El mar de Galilea Cuando estaban cruzando Allá El lago de Genezaret De un lado a otro Dice la Biblia Que se levantó Una gran tempestad Y los apóstolos Empezaron a luchar Con sus propias fuerzas Con su propio conocimiento Con sus propias habilidades Porque hay gente inteligente Hay gente hábil Para muchas cosas Y quieren hacer las cosas A su modo A su manera Pues eso le pasó A los discípulos Ellos querían Se consideraban Expertos Para ¿Verdad? Para remar En el mar Y hicieron todo lo posible Pero el barco Se les estaba hundiendo Así hay muchos Ellos en esta vida Que se creen inteligentes Muy estudiados Con buenos trabajos Buenas capacidades Buenas habilidades Pero su vida Se está hundiendo Su vida es una miseria Quizás tienen dinero Quizás tienen plata Quizás tienen buenos carros Pero no disfrutan Esa vida Plena Que Dios quiere darle ¿Cuántas personas Tienen mucha plata? Tienen el hogar destruido Tienen dinero Pero viven una vida En desgracia Mintiendo Aquel hombre Que tiene 3, 4 mujeres Él cree que se deleita Pero es mentira Le toca andar mintiendo Le toca andarse escondiendo Y ya por último Ninguna de las 4 lo quiere Y termina solo Abandonado Eso es lo que quiere el enemigo Pero yo vengo a decirte hoy Que hay uno que te ama Y este quiere darte vida Ese quiere darte paz Ese quiere darte gozo Este se llama Jesucristo Aquel que enmudeció Aquel que no abrió su boca Que como cordero Fue llevado al matadero Para morir por ti En la cruz Y darte vida eterna Darte salvación Librarte de la condenación Y que es lo que tienes que hacer Solamente reconocer Que usted es pecador Que usted ha pecado Aunque no lo quiera reconocer Usted es malo Usted dirá que no Pero eso es lo que La palabra de Dios dice Y pensar lo contrario Es hacerla del arrogante Del orgulloso La Biblia dice Que aquel que dice Que no ha cometido pecado La verdad no está en él Y dice que hace a Dios mentiroso Imagínate ¿Por qué? Porque Dios ya ha dicho En su palabra Que todos hemos pecado No me diga Que usted no ha echado Una mentira No me diga Que usted no ha deseado Algo otra mujer Que quizás no es la suya Nadie puede decir que no Si estamos hechos Del mismo material Por eso necesitamos A Cristo Porque Él es el que nos perdona Nosotros no somos salvos Por obras que nosotros Podamos hacer No Porque la Biblia dice Que nuestras obras Son como trapos De inmundicia Delante del Señor Pero aquella obra Perfecta Que hizo el Cristo Maravilloso En la cruz Es lo único Que puede limpiarle De los pecados Y presentarlo Delante de Dios Justo Y por reconocer A ese Cristo Maravilloso Arrepentirse De sus pecados Usted será limpio Será justificado Y su nombre Y su nombre Será inscrito En el libro De la vida Y usted Tendrá entrada A la vida eterna Dice la Biblia Que la Nueva Jerusalén La ciudad celestial No entrará Nada inmundo Ni nada Que hace abominación Y mentira Sino solamente Aquellos que tienen Escritos Sus nombres En el libro De la vida Del Cordero Y como vas a escribir Tu nombre allá Aceptando a Jesucristo Arrepintiendo De tus pecados Reconociéndote Reconociendo Que tú eres pecador Hay que aceptar A Cristo Para que seas Hijo legítimo De Dios Porque si Toda persona Que no ha aceptado A Cristo No es hijo de Dios Es creación de Dios Porque solamente Hay uno que da vida Ese es Dios El creador Del cielo y la tierra Pero hijos de Dios Somos aquellos Que hemos creído En el Señor Jesucristo Eso es lo que dice La palabra del Señor En el libro de Juan Capítulo 1 Del versículo 9 En adelante Dice que a los suyos Vino el Señor Y los suyos No le recibieron Más a todos los que le reciben A los que creen En su nombre Dios les da potestad De ser hechos Hijo de Dios Dice que los cuales No son engendrados De voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Es Dios Aleluya Que dice Tú eres mi hijo Porque has puesto La fe y la confianza En mí En el Dios De la gloria Jesús estaba predicando En una ocasión Y estaba lleno De gente En ese lugar Cuando Cristo Predicaba La gente Se agolpaba La gente Se amontonaba Para escuchar Su palabra Aquel mensaje Poderoso Que el Señor Predicaba Le dijeron Jesús Tu madre Y tus hermanos Te buscan Están afuera Y el Señor Jesucristo Se quedó Mirando A todos Los que estaban Bien cerquita De Él Aquellos Que oyen Mi palabra Dijo el Señor Aquellos Que oyen Mi palabra Y la guardan Esos son Mi padre Y mis hermanos Mira Que gran privilegio El Señor Nos da El Señor Jesucristo El Cristo De la gloria Nos llama Sus hermanos Alabado El nombre De Jesús Mi amigo Usted Que anda Descarriado Usted Que anda Perdido Sin Dios Sin fe Y sin esperanza Pensando Que nadie Lo ama Pensando Que su vida No puede Cambiar No le crea El diablo Hay uno Que si puede Se llama Jesucristo Él dice Que no hay Nada imposible Para Él Que todo lo que Pidamos a Él Creyendo Lo vamos a recibir Alabado El nombre De Cristo Tú que has Intentado Dejar de beber Guaro Dejar de Consumir Droga Tú que has Intentado Quizás dejar Esas amantes Y te tienen Amarrado No las puedes Dejar Ven a Cristo Mira lo que Declaran Los mismos Hombres que Han vivido En deleite En pecado Con fama Y con dinero Mira lo que Dijo hace Algunas semanas Atrás Andrés García Digo Para ser buen Hombre Hay que tener Una sola mujer Y yo no he Podido tener Una sola mujer Él reconoce Que está arruinado Está tirado Ahí en la cama Ya nadie Quiere estar Con Él Así es que El diablo Los quiere ver A todos Pero que precioso Es aquel Que es honesto Aquel que camina Con Dios Tiene la gracia Y la misericordia De Dios Sobre su vida Todos los que Están a su alrededor Lo aman Lo quieren Y quieren estar Con Él Porque siempre Tiene una palabra De consuelo Siempre tiene Una palabra De aliento Para aquel Que se acerca A ellos Esta es una tarde Maravillosa Mi amigo No es casualidad Que Dios Nos haya enviado Hoy A predicar Esta palabra Tanto los que Van caminando Aquí Los que están En esta plaza Que bonito Es que a veces Ahí entre los carros Se queda la gente Escuchando la palabra Los que están viendo A través de la transmisión Mi amigo Si usted anda descarriado Si usted fue cristiano Usted le prometió A Dios Cuando venía allá Pasando el río Bravo Caminando aquellas Bananeras Allá por Allá por la frontera De Guatemala Y México Venía prometiéndole Al Señor Que al llegar a Estados Unidos Allá le iba a servir Al Señor Aquí y llegó aquí Y se le olvidó Hoy anda borracho Anda perdido Anda descarriado Usted que dejó Su esposa Y sus hijos Allá en su país Y viniendo aquí Se olvidó Y hoy tiene otra Y quizás Está hasta borracho Está de goma Es para ti Es para ti esta palabra Reconcíliese con el Señor Dile al Señor Perdóname Ten misericordia de mí Yo quiero volver a tus caminos Reconozca Cuántas personas están igual que el hijo pródigo Pensando Preparándose un buen sermón en su mente Pero no accionan El hijo pródigo cuando se vio arruinado Apartado de Dios Cuando pidió la herencia Dijo que se iba a ir Dice que se fue a una provincia apartada Esa provincia apartada Representa este mundo Donde hay deleites Donde hay placeres Pero placeres Placeres momentáneos ¿Quién me va a hablar a mí De placeres de este mundo? Si todos nosotros probamos De todo lo del mundo Y no es mentira No trajo felicidad Después que estás en una barra Después que estás en una disco Quizás bien borracho Disfrutando el mejor guaro El mejor vino El mejor tequila No me hables de vinos a mí Que yo he probado los mejores licores Los mejores vinos En esos restaurantes Allá en Washington Donde cinco estrellas Pero el resultado es el mismo El borracho termina arruinado ¿De qué sirve Que te sientas feliz un momento Y la conciencia te carcome El día siguiente que amanece Con aquella tremenda goma ¿De qué te sirve Trabajar duro Arduamente Toda la semana Quizás tienes dos Tres Trabajos Si no tienes más trabajo Porque ya el tiempo no te alcanza Pero ¿De qué sirve? Estás arruinado No tienes nada Pero mira El Señor da la capacidad La sabiduría Y la bendición Que personas que quizás Que ganan más poquito que tú Tienen mayor bendición que tú Ven a Cristo Para que te resplandezca La luz del Evangelio Para que salgas de las tinieblas Y la Biblia dice Que el Dios de este siglo Ha enseguecido A los seres humanos Es decir El diablo Ha enseguecido A los seres humanos Para que no le resplandezca La luz del Evangelio Pero hay una manera poderosa Y es que tú creas Que eres pecador Que tú reconozcas Que has pecado Vengas y aceptes a Cristo Y lo recibas a Él En tu corazón Como Señor y Salvador Ven a Cristo No esperes ni un momento más Para que tú estés a cuenta con Dios Dios llama en su palabra Y Él dice Ven pronto Acérquense a mí Yo me voy a acercar a ustedes Vengan pronto Y estés a mí Y estés a mí Y estés a mí Si tus pecados Fueran negros Como la grana O rojos Como el carnesí Dice Vendrán a ser emblanquecidos Como la lana Eso es lo que Dios quiere Limpiarte Purificarte Justificarte Delante de Dios Nosotros No es que somos justos Nosotros hemos sido Justificados Que es diferente Aleluya Justo Es una persona Que nunca ha pecado Que es perfecto Y no hace nada Pero el que ha sido Justificado Es que alguien Lo ha declarado justo Y eso fue lo que Dios Hizo con nosotros En que siendo pecadores Como dice Romanos Capítulo 5 Versículo 8 Dice que más Dios Muestra su amor Con nosotros En que siendo pecadores Cristo murió por nosotros Cristo murió por ti Si mi amigo Aunque usted no lo quiera reconocer Jesús vino a dar su vida En la cruz por usted Para perdonarlo Para salvarlo Para darle vida eterna Que le parece Si este día usted acepta a Cristo Reconozca a Jesús Como Señor y Salvador Aquí estamos Para orar por usted Para que usted le entregue Su corazón a Cristo En esta tarde Y su vida sea diferente Mira Yo te hago un reto A tú A ti A ti Que vas caminando aquí Te hago un reto En esta tarde Si tú aceptas a Cristo Hoy con todo tu corazón Y tu vida no ha cambiado Dentro de un mes Renuncia al Evangelio Cristo tiene el poder Para cambiarte ¿Qué pide? ¿Qué pide Dios del hombre? Del ser humano Casi nada Dios siempre le ha pedido Poquito al ser humano Porque sabe que nosotros Sin él no somos nada Sin la fuerza de Dios En nuestra vida No somos nada ¿Qué dice él? ¿Dónde estás Adán? Quería que él respondiera Aquí estoy He fallado el pecado Pero él ocultó el pecado Así hay muchos Saben que están en pecado Saben que están En condenación Si se mueren así como están Pero Dios los llama A través de un amigo Que los invita a la iglesia A través de este mensaje Que estás viendo hoy Quizás tienes el teléfono En la palma de tu mano Dios te está hablando ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios te ama Porque Dios quiere salvarte Porque Dios quiere perdonarte Pero ¿Cómo va a responder usted? ¿Se va a quedar como Adán Que no respondió? ¿O le va a decir Señor aquí estoy Como David? Que David cuando lo fueron A confrontar con el pecado Él dijo He pecado contra Dios Y por eso Dios Lo declara un varón justo Un varón conforme Al corazón de Dios Porque reconoció Cuando él pecó Es que Dios dice Que él se agrada Cuando un corazón Se humilla Él lo exalta Pero aquel que se exalta Dice No Yo soy bueno Yo no necesito de Dios Dice que Dios lo humilla Miles de personas Han sido humillados Que no han querido nada Con Dios Los han invitado Se les predica Y no quieren Pero por andar borrachos Allá van a chocar Lo llevan al hospital Después lo llevan a la cárcel Y cuando está allá en la cárcel Allá en el poste Cuando está allá durmiendo En aquella tía de hierro Todas brilla Allá se acuerda Que hay un Dios Y hay un librito negro allá No esperes llegar allá Hoy Hoy que está bien Que está bendecido Tienes trabajo Tienes dinero Tienes salud Ven a Cristo Entrégale tu vida Al Señor Hoy esta tarde Recíbelo a Él Si hay alguien que quiera Jesucristo Hoy Venga aquí Acérquese Y acepte la salvación De su alma El perdón de sus pecados En este momento Aquí a esta esquina Se ha trasladado La embajada de Dios La embajada de Dios Está en esta esquina hoy Para que selles tu pasaporte Para ir al cielo Aleluya Ven a Jesús Eso es lo que es La iglesia del Señor Jesucristo Es la embajada de Dios En la tierra Para que todo aquel Que venga al Señor aquí Sea sellado Con el Espíritu Santo Mira que tremendo La Biblia dice Que desde que creímos En el Evangelio De nuestra salvación Fuimos sellados Con el Espíritu Santo Es decir Una marca de propiedad De Dios Usted que va caminando Aquí por esta avenida Hoy esta tarde Si usted reconoce Que ha pecado Y acepta a Cristo Dios lo va a sellar Con el Espíritu Santo Usted pasará a ser Hijo de Dios Pasará de muerte a vida Pasará de ir rumbo Al infierno Rumbo a la condenación Pasará a ir rumbo Al cielo A las mansiones eternas A las mansiones celestiales Que Dios tiene preparadas Para ti Será que hay alguien Será que hay algún humilde hoy Será que hay una persona Que quiera reconocer Que solamente Cristo Puede salvarle Solo Él No hay otro camino Mi amigo La Biblia dice Que no hay otro nombre Debajo de los cielos Por el cual podamos ser salvos Solamente a través De Jesucristo Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Jesucristo Hombre Solamente Él Y Él dice en su palabra Vayan y prediquen Este Evangelio El que crea y se baptice Va a ser salvo Más el que no Será condenado Y Él dice Algo bien precioso Dice Y aquí estoy a las puertas Y llamo Si alguien abre Dice el Señor Yo voy a entrar Voy a cenar con Él Y Él conmigo Mira Ese es un llamamiento De amistad De confianza De intimidad Será que usted Hoy le va a abrir La puerta de su corazón A Cristo El Señor Jesús Te llama Y aquí estoy a las puertas Y llamo Aleluya Otra alma para Cristo Muchachos Quieren aceptar a Jesucristo Oren por Él por favor Que estoy predicando ahorita Háganle el llamado ahí Hagan un poquito De la bocina para allá Porque por el sonido A veces no puede escuchar Oren por Él Porque aquí hay más personas Que quizás quieran hoy Reconocer a Jesús Joven Usted ya aceptó a Cristo Jovencito Le gustaría a usted Aceptar a Jesús O ya aceptó a Cristo Ya lo aceptó Gloria al Señor Que lindo es Pero hoy Estamos aquí Predicando este Evangelio Predicando esta palabra En obediencia Al Señor Dios dice En su palabra Vayan y anuncien Este Evangelio Anunciar Es muy diferente A querer obligar A las personas Nosotros quisiera Quisiéramos Que fuera la fuerza Si fuera la fuerza Yo ya hubiera comprado Un tremendo fusil Y anduviera con un arma Haciendo los que Acepten a Cristo Pero no Él dijo Vayan y anuncien Prediquen El que crea Es decir voluntariamente Jesús dijo El que quiera Venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Voluntariamente Dios no va a llevar A nadie Al cielo A la fuerza Pero si voluntariamente Tú no quieres ir Tu destino será Algo terrible Que mejor no te digo nada Espero que seas Eres inteligente No permitas que un diablo Mentiroso Te lleve a la condenación Eterna Hoy que tienes vida Hoy que estás sanito Que puedes caminar Con tus propios pies Hoy acepta a Cristo Reconoce que eres pecador Reconozca que usted Necesita al Dios del cielo A ese Dios que le da vida A ese Dios que le da El aliento de vida Que le da la fuerza Para que se levante Por las mañanas Para ir a su trabajo Ganar el sustento Para usted Ayudar a su familia Es Dios Pero hay muchos Que se parecen Al rey Nabucodonosor El rey de Babilonia Que se levantó Una mañana Y en el terrado De su palacio Empezó a contemplar Toda Babilonia Y dijo Esta es la gran Ciudad Que he construido Con mi fuerza Con mi mano Que orgullo Que arrogancia Pero por ese orgullo Y esa arrogancia Dios los puso A comer sacate Con los animales Eso le sucede Al orgulloso Al arrogante A los que se exaltan Dios los humilla Hay un montón De hombres En este mundo Que se han exaltado Se han hecho Se han querido Hacer más importantes Que Dios Y Dios los ha humillado Y te puedo mencionar Un montón De esa gente Mira Chávez Como salía allí Creyéndose De que él era De que él era Más poderoso Que Dios Pero cuando Se estaba muriendo Él pedía vida Pero él había Ofendido a Dios Y aquel Que ofende a Dios De verdad Que si no hay Un arrepentimiento Genuino Dios Dios conoce Los corazones Mira como terminó Por maldecir A Israel Saddam Hussein Que cada día De su cumpleaños Salía con una Con una Con una escopeta En su mano Montado en un Tremendo caballo Blanco Y toda la mujer Que le gustaba Digo esta me gusta Llévenmela para allá Y al marido Mátenlo Y maten a todos Sus hijos Así era el orgullo Y la arrogancia De ese hombre Pero mira Donde terminó Escondido En una alcantarilla Como una rata De ahí lo sacaron Para ahorcarlo En una plaza Pública Humillado Omar Gaddafi Un hombre Millonario Que su palacio Todas las paredes Y las vigas Y hasta los baños Eran de oro Fueron y lo agarraron Y lo apedrearon Y clamaba Misericordia A su cautivo Pero no tuvieron Misericordia de él Lo mataron A pedrada Lo patearon Lo escupieron Así termina Aquel que se exalta Delante de Dios Pero que lindo Es que aquel Que se humilla Como el rey David Se humilló Y él llegó a ser Uno de los grandes reyes De Israel Y Dios dijo Él este es mi amigo Este tiene un corazón Como el mío Dijo Dios Que posición Usted va a tomar Mi amigo Quiere reconocer Usted hoy Que usted es un necesitado De Dios Bueno usted lo es Que no lo quiera reconocer Es muy diferente Porque delante de Dios Todos somos necesitados La diferencia Es que hay algunos Que hemos reconocido eso Y otros que no quieren Jesús dice algo En el mensaje En el sermón del monte En el sermón De las bienaventuranzas Él dice Bienaventurados Los humildes Porque ellos verán a Dios Bienaventurados Los mansos Y empieza a hablar De los bienaventurados De este mundo Bienaventurados Los que tienen Hambre y sed De justicia Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque ellos verán A Dios Dice la palabra Y quien es Aquel pobre Esa pobreza No está hablando De dinero Sino que está hablando De una pobreza Espiritual Reconocer Que yo soy Un necesitado De Dios Pero Imagínense que Algunos Que algunos Poquitos miles De dólares Tienen en el banco Y se creen Que son millonarios Y se olvidan De Dios Ahora imagínense Alguien que tiene millones Jesucristo Dijo algo Mi amigo Que difícilmente Entrará un rico En el reino de Dios No digo Que era imposible Sino que Era difícil Porque el hombre Dado a amar La plata Amar el dinero Dice la Biblia Que Raíz de todos los males Es el amor Al dinero No es que sea pecado Tener dinero Tener plata Ser bendecido No El problema Es que el dinero Tenga la gente Que la gente Ame más el dinero Que a Dios Es que a Dios Hay que ponerlo En primer lugar Mi amigo Es el primer mandamiento Para ti Mi amigo Que eres católico También Es el primer mandamiento Para ti Amarás a Dios Sobre todas las cosas Pregúntese Pregúntese Si es verdad Que usted ama a Dios Sobre todas las cosas Si el domingo Hay un partido De fútbol Y hay un culto Donde van a predicar La palabra Que prefiere usted No Prefiere El partido Del Barcelona Con el Real Madrid ¿Verdad? Entonces Es mentira Que ama a Dios Más que sobre todas Las cosas Pero si usted dice No yo soy pobre En espíritu Yo necesito de Dios Me voy a escuchar Palabra de Dios Ese dice la palabra Ver a Dios Ese verá a Dios Ese es un pobre En espíritu Jóvenes que están aquí Hoy esta tarde En esta esquina Cualquier persona Que quiera recibir a Jesús En su corazón Como Señor y Salvador Solamente dígame Hermano yo quiero que usted ore por mí Oramos por usted Y su nombre será inscrito En el libro de la vida Sus pecados serán perdonados Usted se convertirá De ser una creación de Dios Pasará a ser un hijo legítimo de Dios Y como hijo Usted tiene derecho A pedirle a su padre La Biblia dice Algo maravilloso La Biblia dice Que como el padre de familia Se compadece de su hijo Así se compadece Dios De los que le aman Y le temen Amén Aquellos que son hijos del Señor Cuando tú te arrodilles A pedirle al Señor Dios te va a escuchar Dios te va a oír Pero cuantas personas Tienen salud Descansan bien Duermen bien Tienen buenos trabajos Tienen de todo Se acuestan y se levantan Y se les olvida De darle gracias a Dios Que terrible mi amigo Hay un Dios que te da la vida Que te da el aliento Piensa Detente en tu camino Hazte un inventario del Señor La verdad es que yo me he olvidado de ti Ten misericordia de mí Perdóname Reciba a Cristo hoy ¿Será que hay alguien? ¿Será que hay alguna persona Que quiera hoy Recibir a Jesús? Aquí estamos para orar por usted Dice la Biblia Que aquel que confiese a Cristo Delante de los hombres Él le confesará Delante de los ángeles De nuestro Padre Celestial Mas aquel que le niegue Dice la palabra Será negado Yo no creo que haya alguien Que quiera Irse De la presencia de Dios Como perro Con la cola Entre las patas Humillado Y no es solamente Que se va a ir Sino que será lanzado Dice la Biblia Al lago de fuego eterno Piensa mi amigo Eso no lo digo yo Lo dice la palabra de Dios Allí en tu Ahí en tu teléfono Usted puede bajar la Biblia Cuántas aplicaciones Cuántas aplicaciones Tiene su teléfono Ahí usted tiene el Facebook Tiene YouTube Tiene Instagram Cuántas aplicaciones Tiene la Biblia allí Usted puede buscar En Apocalipsis 2015 Y lea lo que dice ahí Dice que los libros Fueron abiertos Y el que no se haya inscrito En el libro de la vida Será lanzado Al lago de fuego eterno Yo no creo que tú Quieras eso mi amigo Y cómo puedes evitarlo Reconociendo Que tú has pecado Has desobedecido a Dios Pero Cristo murió por ti Y con que le digas a Jesús Jesús Gracias porque moriste Por mí en mi lugar Yo te acepto Como mi Señor y Salvador Tus pecados serán perdonados Tu nombre será inscrito En el libro de la vida Y si tú mueres Y te presentes Delante de Dios Qué lindo será Que cuando te presentes allá El ángel Abra los libros Y tu nombre Este en aquel libro De la vida Y te digan Entra al gozo De tu Señor Por cuanto escuchaste Mi voz Te dirá el Señor Tú también tienes Derecho a entrar A la vida eterna Bendito el nombre de Cristo Así que yo no sé Si va a haber otro predicador Más cantos No Bueno Pues nos despedimos De nuestros hermanos Vamos a hacer una oración Amén Vamos a hacer una oración Todo el pueblo aquí Dándole gracias a Dios Por la oportunidad Que nos han dado De predicar esta palabra A todos los hermanos Que han venido Las autoridades Que a veces la policía viene Y hasta Ahí están cuidándonos A veces Gloria a Dios A todos Mis hermanas Mis hermanos esforzados Gracias A los músicos Adoradores Y pedimos hermanos Las oraciones De los hermanos Que miran Por favor Oren por este ministerio De evangelismo De remanente fiel Amén Vamos a orar Padre en el nombre De Cristo Jesús Te damos gracias Mi Dios eterno Por esta linda oportunidad Que nos han dado De venir a predicar Este evangelio Tu palabra Tu palabra Dice Dios Que si anunciamos El evangelio De buena gana Recompensa tendremos Pero si no La comisión Ha sido impuesta Ha sido impuesta Esta necesidad De anunciar Este evangelio Señor Te pido Te pido Que bendigas A mis hermanos Mis hermanas De esta palabra Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga Gracias Amén